Nos afrontamos ante una crisis de características internacionales donde, lamentablemente, muchas de las cosas que nosotros dijimos, muchas de las cosas que permanentemente fuimos marcando se fueron dando en el orden internacional. Y la burbuja financiera y la posición unilateral, la posición de potencia dominante de un solo país, la concentración económica, la falta de apertura y de pluralidad y de competitividad con el resto del mundo, llevó a que los centros de concentración económica y mundial estén en la situación que están hoy. Acá en la Argentina estamos dando una dura lucha y una dura batalla para que esta crisis internacional dé la menor cantidad de coletajos posibles. Por eso es fundamental que los argentinos comprendan que no es tiempo de agravio, que no es tiempo de diatribas, que no es tiempo de poner piedras en el camino o máquinas de impedir, sino es tiempo de solidaridad para que nuestro gobierno pueda defender el trabajo y el empleo y la salud y la justicia social de todos los argentinos. Pero ahora llega un momento donde hay que tener la fortaleza, el trabajo, donde hay que ponerse al frente, cosa que otros no hicieron en su momento, para que cuidemos el empleo y el trabajo. Y acá en José S. Paz, como presidente del Partido Justicialista, le pido responsabilidad y solidaridad a los empresarios. Los empresarios argentinos han ganado, gracias a Dios, muy bien. Si ahora tienen que ganar un poco menos, ganen un poco menos, pero no toquen un solo empleo. Lo importante es que todos tengamos posibilidades. Amigos empresarios, a veces es mejor tener un poquito menos de rentabilidad, pero que haya convivencia social y solidaridad social. A ustedes, gracias a Dios, como en Argentina le ha ido bien. Si se entiende esa solidaridad, vamos a marchar correctamente en el 2009. Yo lo único que me quiero permitir, respecto a algunos últimos acontecimientos que han sucedido y que dañan la democracia, es pedirle a todos ustedes, nada más que un fuerte aplauso para el diputado presidente de la bancada justicialista, Agustín Rossi, por la nobleza, por el espíritu y el trabajo que pone. Nada más que eso, no vamos a descalificar ni imputar a nadie. Solamente queremos darle un aplauso y decirle que tiene nuestra solidaridad y que nuestra solidaridad sale del amor y que abra los brazos y que le tiendan las manos a aquellos que lo agredieron indebidamente.